Bueno, yo le iba a preguntar hoy al consejero por la fecha de publicación, misteriosamente, ha publicado hoy, no publicó ayer, ni el jueves, ni mañana, sino ha publicado hoy ya por fin la resolución de nombramiento de las 97 personas, así que me va a permitir, si no le turba mucho, que me responda a por qué se ha derivado este retraso en el nombramiento. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Si lo permite el reglamento, cambiar la pregunta, sí. Pero claro, es que antes su líder ha hecho lo mismo. Es que no se puede cambiar la pregunta. Usted no puede escribir una cosa, sí, sí, usted no puede escribir una cosa en la pregunta y ahora otra. ¿Qué ha aparecido? ¿Bajado del cielo ha aparecido en el boletín? Pero es que, mire, nosotros, cada vez que nos llamaban, les aclarábamos las cosas. No les turbábamos, como dice usted. Les aclarábamos las cosas. Y les dijimos, en torno a junio estará publicadas las oposiciones, los que han aprobado las oposiciones. Y así ha sido. Pero es que esto usted tenía que saber algo más. Porque estuve en febrero, en marzo del año pasado aquí, explicando esta misma oposición. Porque tuvimos que hacer lo mismo, lo mismo, con el primer ejercicio. O no se acuerda. Y dije, en marzo, aquí, en la Comisión de Presidencia. Usted fue muy crítica, conmigo, por supuesto, y también con el tribunal, que vamos a dejar a los tribunales en paz. Le dije, mire, en abril se desbloqueará. Eso es cuando se recurren. Hay que resolver los recursos. Claro. O usted prefiere no resolver los recursos. Ahora, se les da la plaza, luego pierden el... Tienen razón el recurso. ¿Y qué haces con el que has puesto? ¿Le quitas? ¿Eso es lo que a usted le gusta? Es que sabe muy poquito, muy poquito, muy poquito de función pública. Nada. O sea, que para usted lo ideal es... Nada, resuelvan los recursos de aquella manera. Se sientan y, si lo tienen razón, le quitan, le echan al que estaba sentado. No, hombre, no. Esto es más serio. Y los recursos, aparte de resolver uno a uno, requieren un informe jurídico. Pero lo que me cuesta mucho trabajo y me gustaría que lo analizasen es por qué se pueden cambiar las preguntas en el Pleno. Claro, usted me preguntó el viernes una cosa y ahora me la cambia porque se ha publicado por lo que usted me preguntaba. Si es muy fácil, llámeme. Si me puede llamar o llame a cualquiera de mi equipo y se lo hubiésemos dicho. Cuando uno tiene interés por un colectivo, lo ideal es llamar. Oye, pasa esto. Me están llamando mucha gente sobre este asunto. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo lleváis? Tan difícil es eso. ¿Qué pasa? Yo tengo la sensación, de verdad, que cada vez que pasa un colectivo por su despacho, por el suyo en particular, no por el que tiene a su derecha. Por el suyo en particular, usted le compra cualquier cosa. Una burra vieja cojitranca se la compra y encima se la paga a caballo jerezano. Ya está. No le preocupa al colectivo. Si le hubiese preocupado al colectivo, porque el colectivo lo sabía desde el jueves que iba para… Usted sabe que esto se publica en un día en el boletín, todo esto. Lo sabía desde el jueves y usted lo preguntó el viernes. No le preocupaba para nada. Lo que quería era montar bulla, la que va a decir, ahora sí, la voy a dar todo el tiempo del mundo, para que diga lo que la dé la gana. Pero es la última vez que contesto a una pregunta si se me cambia el texto. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora del Barrio Jiménez. Eso de que usted ha contestado a la pregunta es relativo. Bueno, yo ya le he dicho y se lo he dicho con toda humildad del mundo que si se permitía cambiar la pregunta, porque evidentemente esto se ha publicado hoy y sí, misteriosamente, porque usted lo ha publicado hoy y no lo ha publicado otro día. Lo podía haber publicado mañana y sacar los colores aquí a nuestro grupo parlamentario. Y además usted está mintiendo, porque cuando la gente llamaba no le respondía en lo de julio, porque si no se cree que vienen a los despachos, no al mío, sino al de todos los grupos parlamentarios. ¿Usted se cree que esa gente tenía ganas de verdad de estar peleándose y de estar yendo por todos los despachos para preguntar por qué su oposición no salía? Pues es por lo que usted ha dicho, porque no se le daban las explicaciones correspondientes. Y mire, yo eso lo reconozco. Cuando yo llegué aquí de función pública, pues había de las normativas más bien poco. Pero es que usted es el consejero de Presidencia y sabe menos que yo de función pública. Y eso es muchísimo más grave. Y le voy a decir por qué usted sabe menos, porque usted ha incumplido, cuando usted me dice lo de los recursos de alzada y que había que hacer lo de los recursos de alzada, si yo lo sé que hay que hacerlos, si yo lo sé lo que hay que hacer. Pero es que la Consejería de Presidencia se ha saltado la normativa vigente de tres cuestiones. Se ha saltado su propia orden, la propia orden que publicó para la oposición. En el punto 9.10 se dice, el procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de ocho meses. 2016, 23 de junio de 2016. Hoy estamos a 12 de junio de 2018. Dos años, no ocho meses. Se ha saltado su propia orden. También se ha saltado el plazo de responder el recurso de alzada, porque el plazo acababa en febrero. Acababa en febrero, según la ley de procedimiento administrativo. Fíjese usted si no sé de función pública. Artículo 122, plazos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo, sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado. Y se le ha pasado el tiempo. Desde febrero hasta junio, ¿cuánto ha pasado? Cuatro meses, que yo sé, ¿no? Pues tenía tres meses para resolverlo, más los cuatro, ha tardado siete meses en resolver la consejería de presidencia en los recursos a los que usted estaba haciendo de referencia. Y ya por último, dice usted que se le estaba facilitando la información a las personas implicadas. Pues no se le estaba facilitando la información a las personas implicadas. Y además se le estaba saltando otra ley, la ley de gobierno. Dice que los ciudadanos podrán conocer los motivos concretos del eventual retraso en la notificación de una resolución expresa. Ustedes en la consejería no notificaron en ningún momento a que se debía este retraso. Dos leyes y su propia orden se han saltado. Fíjese usted si sé o no de función pública. Solo le pido una cosa, que esto no se vuelva a repetir, porque la función pública en su consejería es un auténtico caos. Ya veremos qué va a pasar el 23 de junio con las oposiciones también de la Consejería de Educación. Tiene usted oposiciones amuladas. Y usted ha firmado en una respuesta a nuestro grupo parlamentario que ha utilizado las comisiones de servicio para promocionar, que sabe usted que es una cosa ilegal. Solo le digo eso, que por favor cuide la función pública de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.